Vente, 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 vente conmigo vente Vente, 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 vente conmigo vente Que una luna en blanco siente mágicamente revela Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Vente, vente conmigo vente con mi parrata fiel Yo tengo lo suficiente para animar a cualquiera Vente conmigo vente con mi parrata fiel Yo tengo lo suficiente para animar a cualquiera Mi mesa está más llena con hallacas bien calientes Vente, 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 vente conmigo vente Que una luna en blanco siente mágicamente revela Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Que no se pierda ninguno la fiesta de noche buena La Virgen dará la cena y sacó el desayuno Que no se pierda ninguno la fiesta de noche buena La Virgen dará la cena y sacó el desayuno Y el niño Jesús sin pena cantará hasta el 31 Vente, 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 vente conmigo vente Que una luz en blanco siente mágicamente revela Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Ay, vente conmigo vente, que quiero darte mi abrazo Al sonar el cañonazo del año nuevo sonriente Ay, vente conmigo vente, que quiero darte mi abrazo Al sonar el cañonazo del año nuevo sonriente Porque seas feliz por siempre Ay, vente conmigo vente Vente, vente, vente conmigo vente Que una luz en blanco siente mágicamente revela Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente Que no hay como Venezuela su Navidad y su gente